Hagamos nuestro aviso de Tarjeta Grupar y vamos luego hacia la pantalla donde está Valentina esperándonos. Pedí hoy tu préstamo, Grupar. Sácalo, sí. Sácalo, sácalo, sácalo a bailar. Sácalo en 18 cuotas y paga solo... ¿Cuántas? 15. Un trato hecho. ¡Tremeno! Escuchaste bien, en Grupar te regalamos 3 cuotas. Pédilo ahora. Más información en tarjetagrupar.com Puedo ir a Valentina, le digo buen día, redes ya, con Valentina Perugini, que está muy elegante esta mañana. Ya les voy a contar que...